Ahora le proponemos hablar de la víctima, de la persona que más está sufriendo por este caso y por esta situación. Ha tenido que vivir, Paula, una terrible pesadilla desde sus 8 años. Acaba de cumplir 11 ayer, pero es una pesadilla realmente lo que ha vivido este niño que ahora se encuentra luchando por su vida. Era un calvario, sin duda alguna. Imagínense, para un pequeño, atravesar por todas estas circunstancias. Pero, ¿cómo era la vida de este niño, de este angelito, antes de caer en manos de estos abusadores? Él va a recuperar con el Señor de bendición, sano como era. Soñaba que era un superhéroe y en su casa corría de un lado al otro pensando que podía ser uno de ellos, antes de que esté en este lugar, el hospital de niños. Gostaba jugar, como fue este, hombre araña, siempre hombre araña, no hace falta siempre, hasta ahorita tienen juguetes de hombre araña. Como guillera, no ve que cae en películas, anda, así mochilas cargaba, como palitos ponía, ahí ves, este, escopitita ese, como coleteaba, así, tranquilo, jugaba él, aunque sea, solito, ahí. Este 7 de junio estuvo de cumpleaños, enteró 11 años. Es el menor de 6 hijos y su sueño es ser un gran matemático. A mi hijo, bien adulado siempre era. ¿Y cómo se encuentra ahora? Su estado de salud, ¿cuál es? Si bien el pronóstico es reservado, se sabe que su estado es realmente delicado. A pesar de esto, los familiares y principalmente la mamá, quien ha venido haciendo acompañamiento en todo este tremendo proceso que le ha tocado vivir a su familia, no pierde las esperanzas de que su hijo pueda salir adelante. En relación a la visita que se ha realizado al paciente que está ingresado acá en el hospital del niño, ya el día de hoy como Ministerio de Salud se ha garantizado el 100% de los medicamentos. Ya los tiene el paciente, los está recibiendo, son aproximadamente 23 medicamentos, entre soluciones, antibióticos, medicamentos de sedación, también están protectores gástricos. Evidentemente, el día de hoy la familia hizo la compra de cerca a 2.600 bolivianos en medicamentos. Al conocer este dato, se solicitó la devolución inmediata del presupuesto que hubiera erogado, así protegiendo también toda la asignación de los recursos que al hospital se ha designado más de 7.900.000 bolivianos y en ese sentido, como sistema único de salud, se tiene garantizado el 100% de los medicamentos y de los insumos. En ese sentido, el paciente ha pasado al área de terapia intensiva, ya está ya dentro de la gravedad que tiene la enfermedad, está empezando a controlar la hipertensión arterial, ya se ha pagado el examen de la ecografía hepática y la ecografía Doppler renal. Hoy día se ha realizado la ecografía cardiológica, también Doppler. Estamos como Ministerio de Salud garantizando la atención de un infectólogo pediatra que también ha realizado la valoración, el gastroenterólogo, el cirujano, también pediatra, el neuropediatra. Ha sido valorado por todas las especialidades y es así que ahora se encuentra en el área ya de terapia intensiva. A través de la Lotería Nacional como Ministerio de Salud, por instrucción de nuestro ministro, el doctor Jason Ausa, y nuestro presidente Luis Arce Catacora, todos los exámenes que requiere el paciente ya están pagados, ya están comprometidos.